En Viena, los vencedores se reúnen durante varios meses para negociar las nuevas fronteras del continente y tratar de establecer un nuevo orden pacífico. Los representantes de los estados pequeños no tienen mucho que decir sobre el asunto. Son principalmente las grandes potencias las que dirigen los debates y comparten los territorios. El Ducado de Varsovia está mayormente anexado a Rusia. Prusia se expande hacia el oeste, mientras la Confederación del Irín se convierte en la Confederación Germánica. Austria recupera muchos territorios perdidos, mientras que en Italia renacen los antiguos reinos. Se crean el Reino Unido de los Países Bajos y los Reinos Unidos de Suecia y Noruega. Finalmente, la neutralidad de Suiza es reconocida por todos. Desde su isla, Napoleón sigue de cerca los acontecimientos en el continente y especialmente en Francia. Sabiendo que la llegada del rey Luis XVIII es poco apreciada por la población, decide probar suerte de nuevo y vuelve secretamente a Francia.